Si tengo una pena, que lleve un puyoto, yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, y tu rito para, para poder escuchar. Si tengo una pena, que lleve un puyoto, yo soy el cantante, un popular donde quiera, pero cuando el yo se acaba, hablando de la vida, olvidando que no hay tus dolores, porque el rito, el tigreón es peor, y yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, y yo soy el cantante, porque lo mío es cantar, porque lo mío es cantar, porque la vida, porque el rito, el tigreón es peor, ¡Gracias!